¿Qué es el sistema de agitación por bombeo? Diariamente estamos introduciendo purines de cerdo. No son unos microorganismos raros ni particulares, son microorganismos que de alguna forma ya están presentes en los purines de cerdo. Es decir, no hay que traerse un microorganismo especial para hacerlo. Ocurre de forma espontánea. Lo único que necesitamos hacer es aislarlo del aire. El oxígeno inhibiría la producción del biogás y luego aparte tiene un sistema de agitación por bombeo. El biogás, nuestro objetivo es utilizarlo en vehículos. Entonces, para utilizarlo en vehículos hay que llevar un contenido mínimo de más de un 90% de metano. Entonces, el biogás, tal como se produce en el digestor, es demasiado pobre y tenemos que enriquecerlo. Utilizamos organismos consumidores de CO2, que son las microalgas. Esto que veis aquí es un cultivo de microalgas que están creciendo gracias al CO2 presente en el biogás. El objetivo general es generar autosuficiencia energética, generar nuestro propio combustible. Simultáneamente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la actividad. El purín no desaparece porque hagamos esto. El volumen de subproducto de purín que genera la granja sigue siendo el mismo. Lo único que le hemos sacado la energía que contenía en forma de materia orgánica y lo hemos utilizado en vehículos. El tractor es la pieza clave para utilizar ese biocombustible en los propios trabajos de la granja. Nosotros llevamos en un proyecto que se llama Clean Energy Leader trabajando más de 15 años. Experimentando en todas las vías que se pueden utilizar para sustituir los combustibles fósiles. Tenemos una vía que se está explorando el tractor eléctrico, otro acuerdo con Repsol que estamos utilizando combustibles renovables y el tractor de gas natural comprimido o de biometano encuadra muy bien en todo lo que es la ganadería y la agricultura. Encaja muy bien porque el propio ganadero podrá generarse el combustible que utiliza el tractor. ¿Cuál es la acogida? Estamos ahora mismo presentando el proyecto. Este tractor ya está disponible a nivel comercial. Ahora lo que estamos haciendo es dándolo a conocer. Nos falta la pieza clave que es que los ganaderos y los agricultores sean capaces de, como en esta granja, generar este combustible para que les sea rentable la adquisición de un tractor como este. ¡Gracias! Gracias por ver el video.